Y si vivieras conmigo, te dejaría cartas debajo de la almohada. Sé que no te gusta la soledad y que también te gusta leer. Eso te ayudará con ambas cosas. Jaime Sabines, escritor, poeta y político mexicano, nace el 25 de marzo de 1926 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En el círculo literario fue apodado el franco tirador de la literatura. Autor perteneciente al grupo de escritores llamados del medio siglo, fue de los más leídos por los jóvenes. Su poesía tenía un magnetismo sin igual que atrapaba al escucharlo. Con su poesía amorosa, humanista, de soledades, del paso del tiempo y de la muerte, Jaime Sabines tenía tanto poder de convocatoria que abarrotaba los lugares donde él se presentaba. Para el escritor y periodista Carlos Monsiváis, esas reuniones de escritores y aficionados, él le llamaba la orden de los amorosos. Entre sus obras destacan, Oral, La Señal, Adán y Eva, Tarumba, Mal tiempo, Algo sobre la muerte del mayor Sabines, entre otras. Obtuvo varios premios de literatura, entre los que destacan, Javier Villaurrutia y el Premio Nacional de Literatura. En 1994, le otorgan la medalla Belisario Domínguez, distinción a personas mexicanas por sus acciones en beneficio de la nación o de la humanidad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho, ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado y también el silencio, porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Durante los años de 1976 a 1979, Jaime Sabines se convirtió en legislador de su estado natal Chiapas por el Partido Revolucionario Institucional. Jaime Sabines falleció en Ciudad de México el 19 de marzo de 1999, tras una larga lucha contra el cáncer. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo a veces en las tardes de...